¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AflinexSpanol.com Comenzamos este video con una pregunta utilizando a Jesse Jesse va a ejecutar un press de banca inclinado con mancuernas Y tú vas a ver si puedes descubrir lo que está haciendo mal ¿Ok? Jesse, todo tuyo ¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AflinexSpanol.com Ahí lo tienen, la razón por la cual Jesse mira la cámara Bueno, el hecho es que está mejorando y se siente más cómodo frente a la cámara Creo que ya no podemos decir que se siente incómodo Pero también se siente más cómodo con él mismo Porque comienzan a verlo transformarse en una versión más grande de él Y su autoestima ha crecido debido a ello Hoy vamos a trabajar los bíceps y nos vamos a enfocar en los ectomorfos Y te voy a dar muchos de los consejos que yo uso No solo para ectomorfos, sino para cualquiera a quien se le esté dificultando construir bíceps más grandes Para ayudarlos a mejorar en ello Así que comenzamos con uno de los conceptos del que he hablado numerosas veces en la serie para ectomorfos con Jesse Y es que la activación parece ser uno de los problemas Ser capaz de activar un músculo y contraerlo a tu voluntad A tu propio control Así que comenzamos con esto Si se te dificulta esto, incluso si no estás seguro, inténtalo con nosotros, ¿ok? Lo primero que necesitas hacer es llevar al bíceps hacia sus diferentes elementos de contracción Sabemos que lo primero que hace es doblar el codo de arriba a abajo Flexiona el codo Lo que hacemos es doblar el codo en una posición de curl de martillo Y trata de apretar tan fuerte como puedas, ¿ok? Ve si puedes sentir cierta molestia aquí Porque ese es el objetivo De hecho, estamos buscando esa fuerte contracción para causar molestia Lo siguiente es supinar el antebrazo Ahora comienzas a sentir un poco más de molestia ahí, ¿cierto? No bromeaba cuando les decía de sus brazos ¿Sientes eso? Deberías sentir algo de molestia en la parte alta Y después subimos Porque sabemos que el bíceps también flexiona el hombro Y cuando subimos De hecho, siento molestia aquí De hecho, duele, ¿verdad? No puedo mantenerlo por mucho tiempo Si no sientes esa molestia Necesitas practicar esto más Puedes hacer esto en días que no entrenar los bíceps Si quieres una mejor contracción mente-músculo, ¿ok? Paso uno Paso dos Cuando trabajamos con mancuernas ¿Cómo contraes mientras trabajas con mancuernas? Va a hacer toda la diferencia en los resultados que ves Y hay mucha polémica de cómo se hace Pero realmente solo hay una forma Y esto es el por qué funciona Jesse va a tomar esta mancuerna Ok Sabemos que ya fuimos a través de los componentes De la contracción del bíceps La flexión en el codo Supinación E incluso un poco de flexión en el hombro Las más importantes son las dos primeras Y queremos asegurarnos de que estamos sobrecargando ambos La flexión del codo y la supinación Te puedes parar aquí Y preestablecer las mancuernas Pero realmente no estás haciendo lo que te voy a mostrar Lo cual es mucho más benéfico Y eso es que vas a deslizar la mancuerna Hacia un costado de tu mano Jesse la tiene hasta arriba Contra la parte alta de su mano Su pulgar y su dedo índice Para que cuando tome así la mancuerna Tenga el peso hacia abajo Quiere caer hacia abajo Porque la está tomando de la parte alta Y quiere caer Así que ¿Cuál es la única forma En la que va a alinear esta mancuerna Regresando a la posición plana? Tiene que supinar Así que acabamos de sobrecargar la supinación El cual es uno de los mayores componentes De la contracción en el bíceps Y debes detenerlo Y muchos ectomorfos Pierden por completo Esa contracción Pero ahora no se van a perder De estos componentes individuales Comienzas con la mancuerna al costado Y esto aplica a todas las variaciones De curls con mancuerna Ya sean inclinados O de pie Y al tiempo que flexiona Hacia arriba Está flexionando Y sobrecargando esta supinación Y flexiona hasta arriba Ahora Cuando llega a la parte alta No debes de descansar la mancuerna aquí Porque eso quita Toda la tensión del bíceps Mantienes la tensión en el bíceps Justo ahí Gira un poco Esa cantidad de flexión Y dije Que incluso puedes elevar un poco el codo Al tiempo que contraes Bien, aquí Para agregar ese componente de flexión En el hombro No tiene que ser mucho Flexiona Flexiona Y hasta ahí Y levanta ¿Ok? Baja Haz un par de repetición Arriba Flexiona Sobrecarga Y solo una ligera elevación Bien Abajo Elevación mínima Arriba Flexiona Ahí Elevación mínima Justo ahí Boom Eso es Y sientes la contracción hacia abajo Así que sin importar lo que haces Esto tiene que estar presente La activación debe de estar presente Y como haces el curl También debe de ser apropiado Ahora El siguiente componente Es sobrecargar Porque de nuevo Aún necesitamos que seas más fuerte Y vamos a hacer los ejercicios Que nos permiten volvernos más fuertes Y que aún te permiten Sobrecargar el ejercicio correctamente Cuando estaba creciendo Una de las cosas que hacía Por mucho tiempo Porque no estaba levantando peso Era calistenia Y hacía dominadas Muchas dominadas La dominada es uno de los mejores ejercicios Para sobrecargar el bíceps Hay un par de cosas en particular Que queremos hacer Jesse sube a la barra Cuando haces dominadas No debes de subir hasta arriba Porque Has cerrado tanto aquí Que realmente no hay trabajo en los bíceps De hecho Está descansando Oye Tienes ratones debajo de los brazos Es parte de la barba O la barba está creciendo En sus axilas también Que bueno No quiero escuchar de tus hábitos de aseo Jesse Entonces Subes en la barra Pero mantienes El trabajo en los bíceps Al solo ir hacia unos 90 grados Como ven aquí Ok Puedes sentir instantáneamente eso ¿Verdad? Baja Lo siguiente es Tu agarre Y como tomas la barra Acabamos de hablar De como puedes manipular la mancuerna Si estás en una barra Y tomas a través de tu cuarto y quinto dedo Tus dedos más pequeños Lo que estás haciendo Es de hecho Sobrecargar y proveer Cierta resistencia para supinación Porque si tienes que apretar Apretar ahí Es lo que va a girar tus manos Hacia supinación Tus demás dedos Pueden descansar en la barra Pero la tensión Y el esfuerzo se coloca En el cuarto y quinto dedo Eso te va a dar Un poco de isométrico resistido Debido a que la barra No permite que tus manos giren Sentirás esto instantáneamente Regresale a la barra Y ahora Haz dominadas de esa forma Aprieta con el cuarto y quinto dedo Subes No subes hasta arriba Para no quitar tensión De los bíceps Y haces tus repeticiones De esa forma Y sigue hasta el fallo El último componente Les dije que no se trata Solo de crear sobrecarga Es ir a través del fallo Tan pronto como termines Haces una repetición Solamente excéntrica Así que O te ayudas Para subir a la barra Una vez que fallaste O simplemente saltas De cualquier forma Hazlo Digamos que acabas de fallar Ahora simplemente resistes Tu camino hacia abajo Resiste, resiste, resiste A través de los codos Así De la misma forma Como lo hicimos con los curls Ok Ahora muéstrales Con ayuda Si están en una jaula Simplemente pueden ayudarse Boom, boom Colócate en posición Ya está en la parte alta No tiene que preocuparse Por el concéntrico Y después se deja caer Resistiendo hacia abajo Hay mucho con que trabajar Aquí amigos Como lo pueden ver Ven aquí Y dales una flexión Ok, bien Suficiente De hecho Jesse está haciendo Muy buen trabajo Como dije No es solo el exterior Lo que está creciendo Sino también el interior La seguridad en ti mismo Crece al tiempo Que comienzas a verte mejor Y sé las dificultades Que los ectomorfos afrontan Yo mismo la sufrí amigos Y entre más músculo desarrolles Más seguridad en ti mismo tienes Y más importante La seguridad que te da Para lograr lo que quieres Y lo mejor de levantar pesas Es que te pruebas a ti mismo Que puedes cambiar tu cuerpo De una forma magnífica Al hacerlo con tu arduo trabajo Sudor, sangre y lágrimas Eso es muy empoderador Así que si están En la misma posición Que Jesse Úsenlo como una motivación Para lograrlo ustedes mismos Pero sin la barba Eso déjenselo a él Vayan y entrenen fuertemente Si están buscando un programa Que ponga todos estos conceptos En acción Y les permita ir Paso por paso Haciendo las mismas ganancias Que Jesse está logrando Visiten AthleanX Espanol.com Y obtengan el programa De entrenamiento AthleanX Déjenme saber Que más quieren que cubra Y haré mi mejor esfuerzo Para ello En los siguientes días y semanas Ok amigos Nos vemos pronto Jeff Siento que en este punto Simplemente está celoso De la barba Para que conste No me crece la barba Dejé de intentar hace mucho Eso también se lo dejo a Jeff Las preguntas en cuanto a la barba Me las pueden hacer a mí Yo me hago cargo Dejé de intentar hacer